Este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. ¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación? No sacamos ni el 10 por ciento de los votos, como se dice en el béisbol, paliza, porque aquí viven, no todos, desde luego, no quiero generalizar, pero sí muchos, aspirantes a FIFI y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale, no dice, el precio más o menos? 48 millones, es lo que pagó. ¿No eran 24? Aparte, 48 millones. ¿Y cuánto vale actualmente eso? A ver, ¿no tienen una muestra de cómo es? No, pues sí, se rayó. Ese está más abajo, o sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito. ¿Cuánto vale este? 122 millones.